Creo que ya va siendo hora que dejemos de sufrir unos y otros. Y para ello, qué mejor que empezar por poner fin a la política de dispersión de los presos. El próximo 14 de enero nos vemos en Bilbao. La colectividad colombiana en Euskal Herria también estaremos en Bilbao. El 14 de enero de 2017 para exigir una paz justa y el fin de la dispersión. Nosotros denunciamos. La vulneración de los derechos humanos tiene una de sus más graves expresiones en la dispersión de las personas presas todavía vigente en los estados franceses y españoles. Por eso me apoyo a Sal y especialmente a la manifestación del próximo día 14 de enero, en la que una vez más se demostrará que el pueblo vasco está mayoritariamente en contra de ese impuesto castigo añadido. Hago mil el lema de este año. Me muestro contra la dispersión. Me compromiso contra la dispersión. y con mi apoyo a esa manifestación del día 14. Que sea la última. Disporcióaren contra danos manifestación. Hortaboyak amalauan azkena izan dadilla. Guterrilaren amalauan Bilboko manifestación eongo naiz. Euskal preso politikoen egoera zalatzen dut. Ba, oñarrizko giz eskubidez daigelako Ta kasuontan justicia, legatik, distanzi de xentea holako Dikeres alatzen dut